Tengo la cifra de todos los puntos fronterizos del Estado. En Reynosa, en Matamoros, en Nuevo Laredo, hemos atendido un aproximado de 17 mil personas en lo que va del año de enero a la fecha. Sí, antes de que empezara la pandemia estábamos atendiendo para esta fecha cerca de 40 mil, los tres puntos también, entonces sí estamos hablando aproximadamente de una reducción de la mitad, más o menos un 50%, y sí creemos también que se debe a que la repatriación se ha distribuido más también entre otros estados de la República, no ha sido tanto el flujo por Tamaulipas como otros años. Muchos de ellos, principalmente quienes vienen de algún centro de detención de Estados Unidos, ya vienen vacunados, aquí vienen ya con su tarjetita de vacunas, pero no se tiene un programa por parte del gobierno federal para vacunar a personas migrantes extranjeras del que yo tenga conocimiento a la fecha.